La noche se registró aparatoso accidente en la carretera Mérida Progreso luego de que un automóvil compacto invadiera el carril contrario e impactara a una camioneta de lujo ocasionando la volcadura de esta. Esto ocurrió a la altura del club de golf La Ceiba. El accidente dejó un saldo de 5 personas lesionadas, 2 del automóvil responsable y 3 de la camioneta que fue impactada. Los lesionados fueron trasladados a hospitales en la ciudad capital. Por el accidente, dos carriles de la vía Mérida Progreso tuvieron que ser cerrados al tránsito vehicular, mientras que elementos de la SSP y de la Guardia Nacional se encargaron de atender a los lesionados y retirar las unidades afectadas, así como de abanderar la zona para agilizar la vialidad en ese tramo carretero. El automóvil responsable fue un Hyundai Grand I-10 color blanco conducido por una sexagenaria que invadió el carril de una camioneta Infinity modelo QX-60, también de color blanco, que transitaba en esa vía con destino a Telchac Puerto. Cabe señalar que en esa zona de la carretera Mérida Progreso se registran constantes accidentes debido a la frecuente salida de vehículos del club de golf, cuyos conductores diariamente atraviesan de forma temeraria esa vía con el fin de tomar el retorno que se ubica más adelante bajo el puente vial a la altura de Comchem. Agradecemos por cierto la colaboración de Josué Chalé para la elaboración de esta nota informativa.